Vamos a crear un lambda que apague y encienda instancias de EC2. Para esto necesitamos tres cosas, necesitamos un lambda, una instancia apagada y un rol que permita al lambda encender o apagar las instancias. Ahora vamos primero con la creación del rol. Aquí tenemos un pequeño wizard que nos permite definir qué lenguaje usar y qué permiso usar, ya sea creando uno nuevo o usando una existente. Voy a usar este wizard para crear un rol vacío y luego agregarle ciertas características para que pueda apagar y prender instancias. Vamos primero con el nombre. Vamos ahora con un nombre de rol. Y en esta sección del wizard podemos elegir una política, ya sea una predeterminada o dejarlo vacío. En mi caso lo voy a dejar vacío simplemente porque él me va a crear un rol con unos permisos mínimos necesarios para, por ejemplo, que el lambda pueda escribir en el CloudWatch y ya. Pero para otros ejemplos podemos poner, por ejemplo, para otros casos podemos poner, por ejemplo, Amazon SNS para poder publicar o cualquier otro, como por ejemplo, SQS para poder mandar correos. Podríamos escoger cualquiera. En mi caso, vacío. Le damos crear rol. Y esperamos. Bueno, mientras esperamos pasamos acá. Acá tengo una instancia que está apagada y tengo señalado la instancia id, porque eso es lo único que vamos a necesitar para decirle al lambda qué instancia debe prender o apagar. Vamos acá. Estoy copiando, justo en este momento, mientras aquello proceso, estoy copiando el lambda que voy a usar. Bueno, ya aquí lo creo. Esta es la pantalla, como que decir, la consola del lambda, en donde vamos a poder escribir dentro de este pedacito el lambda. Necesitamos el código que necesitamos. Para explicarlo un poco, acá estoy definiendo la región en donde está la instancia que desea apagar. Acá está una variable que es un arreglo en donde se va a poder poner n cantidad de instancias que vamos a querer apagar. En este caso va a ser solo una. Y luego dentro de la función tenemos esta sentencia que lo que hace es apagar la instancia. De esta forma. Y así lo que hace es prenderla. Ya. Entonces vamos a agarrar el id. Vamos a copiarlo. A pegarlo acá. Y ya está listo. Ya estaría listo esta función. Lo único que tenemos que hacer es salvar y crear un test. Pero si se recuerdan, dije que necesitábamos tres cosas. Una instancia apagada. Una función lambda. Y un rol. Si le damos al test. Le damos un test. Este test. Este es un simple formulario de test en donde él te pide como que los parámetros de entrada. Que en este caso no vamos a necesitar. Y te pide también un nombre del evento. Ya. Tú le das. PES. Y él va a arrancar. Va a tardarse un tiempo. Y va a fallar. Porque. El rol no tiene los permisos necesarios. ¿Cómo vemos eso? Cuando entramos acá. A la prueba ya falló. Y dice que no estoy autorizado. Y por acá que yo no estaba autorizado. Bueno. Entonces. Vamos a la parte de permisos. Aquí. Se nos muestra. Todos los permisos que tiene el Lambda. Ajuntado. En este caso solo tiene. Amazon CloudWatch. Este. Como dice aquí. Tres acciones. Dos recursos. Estas son las acciones. Y estos son los dos recursos que puede escribir. Este y esto. Ya. Para agregarle los permisos que necesitamos ahora. Lo tenemos que dar acá. Para que nos dirija. Al mismo. Al mismo. Al mismo rol que tiene. Y nos muestre. Que podemos hacer en él. Podemos agregarle lo que necesitamos de dos formas. Uno. Con este botón de acá. O creando uno nuevo. De tres formas mejor dicho. O editando la política. En este caso vamos a agregar. Uno nuevo. Vamos a escoger el servicio. Lo vamos a escribir. Easy to. Vamos a seleccionar el primero. Y acá. Nos vamos a ir. A la parte de escribir. Vamos a dar esta flechita. Para que nos despliegue. Todo lo que. Podemos hacer. Y. Buscamos. Un. Dos propiedades. Start instancia. Y. Stop instancia. Y. Debo colocar. Este. Vamos a colocar el buscadorcito. Y aquí estamos. Seleccionamos estas dos. Y nos vamos a. Acá. Aquí vamos a. Escribir. Todos los recursos. Vamos a seleccionar. Todos los recursos. Perdón. Y. Vamos a dar. Review. Tenemos que poner un nombre. Ok. Y. Vamos a seleccionar. Ok. No. Le damos. Crear. Por eso. Revisamos. Que esté. Acá está. Ya. Adjuntado. Y. Estamos listos. Nos vamos a la lambda. Vamos a. Al test. Y. Si. Todo está bien. Saldar este mensajito. Que sea. Si se recuerda. Es. Parte del mensaje. Que. Puse. Al final. De la lambda. Claro. Esta función. No tiene. Ningún tipo. De validación. Si falla. Fallará. Feo. Como lo habíamos mostrado. Hace rato. Vamos aquí. Vamos a refrescar. Y. Vemos que ya está. Ya está. Inicializándose. Si queremos apagar. Es simplemente. Lo mismo. Salvamos. Y le damos test. Un momento. Vamos a dar test. Para que vean. Como se recarga. Y. Ya estaría. Vamos a actualizar acá. Y ya está. Haciendo un stop. Listo. Con eso. Ya tenemos. Una función. Lambda. Que apague. Y encienda. Bueno. Con esto. Ya terminamos el video. Espero que les haya gustado. Y que les sea. De mucha utilidad. Una función. Que apague. Y prenda. Instancias. Gracias.